de estonia la mala maña que tienen muchos cubanos que creen que de cuba y de los propios cubanos nadie nadie puede hablar miren lo que le pasó a eliezer ávila con este muchacho en su programa lo tuvo que mandar para el carajo literalmente veamos que después le quiero hacer unas cuantas preguntitas preguntar sobre eso que 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 tú ganas poniendo no sé no claro ya yo sé que la gente monetiza lo que lo que hace el contenido que todo hace como casi los demás influencia que ganan ganan con eso pero que tú piensas que subiendo vídeos que haciendo denuncias llevamos 65 años denunciando lo que pasa en cuba el hambre de que se va la luz que quedan a componer eso no se va a tumbar la dictadura ni se hace nada hablar de cierto tema pero no lo mismo porque no es lo mismo la cnn que da noticia da noticia que pueda noticia normal en un país pero que es que vas a hablar de cuba no vas a seleccionar nada poniendo cosas a la dictadura cuba no vas a seleccionar nada no es una noticia normal que una noticia de un país resumo con esto y ya te lo voy a decir porque no estoy para muerdo y eso dejo en serio alianito yo hablo en mi canal de lo que me sale a los cojones vamos a terminar con esta conversación ok si usted vino a mi canal a prohibirme a mí hablar de cuba o no no ya mi hermano arranque pita dime en qué te puedo ayudar conseguiste trabajo no conseguir trabajo una oportunidad que te estoy dando pero a mí no me da el comunismo salir yo hablo de cuba lo que me da la gana que más ahora tengo una pregunta a este muchacho un youtuber dominicano o un canal de televisión dominicano de quién carajo hablan yo quiero que me diga de australia no hablan de la política de la república dominicana hablan de los chismes de la república dominicana y de todo lo que está pasando en su país porque si no lo dicen ellos más nadie lo va a decir vámonos a paraguay un youtuber paraguayo un canal de televisión de paraguay de quién carajo hablan ahí de gurundi no hablan de la política de paraguay de los artistas de paraguay y de todo lo que ocurre en su país porque si no lo dicen ellos nadie más lo va a decir entonces porque esa mala maña de que nosotros los cubanos somos los únicos en el mundo que no podemos hablar de las cosas que ocurren en nuestro país ni de los artistas cubanos a ver chocolate en sí si los cubanos no hablan de chocolate quién carajo va a hablar de chocolate un youtuber filipino el concierto de bebecito si los cubanos no hablan de bebecito quién va a hablar de él un youtuber de estonia no no lo creo quién te va a decir que en cuba hay 15 horas de apagón un brasileño no el brasileño se tiene que enterar que en cuba hay 15 horas de apagón porque se lo dice un cubano que somos los que tenemos que hablar de las cosas que están pasando en nuestro país y tenemos que hablar de los artistas cubanos le guste en alguno o no le gusten a otro pero somos nosotros los cubanos los que tenemos que hablar de los artistas cubanos y de las cosas que pasan en nuestro país porque si no lo decimos a más nadie le va a importar o qué quiere este muchacho que nos quedemos callados vamos a hacerle caso y vamos a quedarnos callados todos nadie va a hablar más nunca de ningún artista cubano ni de nada lo que pasa en cuba a ver quién va a hablar de la situación de cuba o de los artistas cubanos nadie en el mundo porque porque cada youtuber está hablando de las cosas que están ocurriendo en su país entonces porque nosotros los cubanos somos los únicos en el mundo que no vamos a poder hablar de la situación de nuestro país y de los artistas de nuestro país